¿Cómo ves vos la decisión política? ¿Cómo ves la decisión política de transformar su carnaval, desde la educación, desde la formación de tierra? Sí, con Córdia tiene una particularidad de que pasa todo a través del carnaval. Para ellos el carnaval es muy importante, la principal fuente de turismo es el carnaval. Y empiezan siempre con lo que es el semillero. Entonces como que empiezan a capacitar a todas las comisiones vecinales y dándole talleres de carnaval a todas las comparsas barriales. Que después de pasar una edad de 15 años la chica puede empezar a participar en las comparsas mayores. ¿El carnaval barriales está muy desarrollado o todos van a parar en las comparsas que conocemos? Sí, digamos, la historia cuenta de que las primeras comparsas en Córdia fueron barriales. Y ahí surgieron las comparsas mayores, digamos. Pero como vieron un gran potencial de turismo, digamos, después del carnaval, entonces como que empezaron a implementar más, digamos, la parte turística. Para ellos es muy importante el carnaval como carnada para el turista, para que se quede un mes de confort. Volviendo a Paraná, ¿cuál fue la primera comparsa en que participaste con la ciudad de Paraná? Y ahí la última. La primera comparsa en sí fueron los cirujanos matazanos. Los cirujanos matazanos fue como la juntada del barrio a hacer mascaritas sueltas. Ahí empezamos como a juntarnos y a dormirnos y a saber de qué juntarse todas las noches para hacerse en su traje. Entonces, eso es lo más importante de acá. La familia Rotera, de frente a los recistas de la bautista, son todos los integrantes de esa familia. Desde el más chiquito hasta el más grande salían los cirujanos matazanos. Y era como una coreografía que se hacía, no era como una máscara suelta que andaban y revolveaban la media en esa época. Sino que era como que se armó la primera coreografía en que se contaba la historia de que era que iba en una camilla la hija, digamos, operada. Entonces, iba la madre que se desmayaba, entonces el doctor ya la atendía y iba siempre con una jeringa grande, grandísima. Y después de atrás venía el cura que le rezaba. Y era, yo creo que fue como la máscara suelta que hacía una coreografía, una historia. Esta teatralidad de Matazana, esta coreografía, esta teatralidad de bautista, típica de que se desarrollaba entre días, por ejemplo, se movía uno a otro día. ¿Cómo surgía? Lo hablaban, lo escribían, uno tenía la idea, ¿cómo surgía esa creación? Bueno, cada uno ya tenía su personaje, lo que era la madre, la enferma, la nenita que iba en la camilla, después iban los doctores, después la niña de cura. Entonces era como que se armaba la historia, que surgía como el fallecimiento de la nena, digamos. Entonces se empezaba a desmayar la madre, entonces la venían a atender, la dejaban de lado a la nena que estaba enferma, la atendían a la madre. Era como algo distinto, me parecía. La gente era lo que le llamaba mucho la atención porque no era ver a alguien disfrazado desfilándose a la nena, sino que era una coreografía, una historia bien contada. Esto que vos decís, de la coreografía, una historia bien contada, es un poco el parámetro que tiene que tener una comparsa, contar una historia también, digamos. O sea, más allá de que Matasano era una murga, morística, construye el discurso del carnaval de contar una historia. Vos crees, habiendo estado en esta, en nuestro icono del carnaval, vos crees que a Paraná todavía le faltan las comparsas y se les apronta de contar? Sí, yo creo que a Paraná le falta como sacarse los genes, digamos. Es como reconocer el potencial que hay en cada uno, digamos, a lo que se dedica. Yo creo que el dueño de la comparsa, no es que tiene que hacer, emplumar, borrar, hacer el traje, sino que es como coordinar más, de decir, vos qué sabés hacer? Yo capaz decía hacer espaldar, vos dedicaste a hacer espaldar. Entonces, yo aprendí en las comparsas mayores que el dueño de la comparsa no es el que hace todo, sino que es el que organiza, el que da potencial a cada uno, a lo que se dedica. ¿Vos crees que estamos a tiempo de construir su industria cultural en lugar donde la profesión sea reconocida dentro del trabajo del carnaval? Sí, sí. Yo creo que sí. Hay que juntarse y hablar. Y hay que escuchar siempre a las otras personas. Yo creo que lo principal es escuchar. No es decir, ah, sí, yo sé hacer esto, yo esto, lo otro. A mí me pasó acá en Paraná, cuando yo vine, de Concordia, me dijeron, eh, porque vos te creés, porque vos venís de otros carnavales. Le digo, no, pero tengo la experiencia, digamos, y vi distintos materiales que se pueden trabajar barato y que quedan muy lindos. Pero yo creo que el ego acá, eh, muchas personas, acá en Paraná, no lo deja crecer. Fue la primera matazada, digamos, fue cuando era chico, orí. Después tuve fantasía, eh, ayudaba mucho también fantasía, eh, después empecé a hacer como comparsa propia, eh, después tuve el, eh, eh, placer hasta aquí, eh, diminish a la turismo, con León de Porá, eh, mucha, mucha comparsa, digamos, acá, dentro del Paraná. Lo que dije afuera es que estive en Kāmán, eh, trabajando un año, que fue donde se me abrió la puerta para Concordia. y de Concordia tuve tres años trabajando en Ráfaga y ahí se me abrieron las puertas para ir a Montecasero en Montecasero estuve en comparsa de misiones y trabajé para Ojo y ahí, sin saber también porque todo es como una cadena me vieron en Curuzú Patiá me fui a Terichú estuve en comparsa de Peretriz y bueno, digamos todo eso es como una historia buena y después de la pandemia hay una y hay que reinventarse con todo y más a la vez no el que el que hubo llegué y más a la vez la vida encontré Oh, bebé de pasaje En busca de un O seu brilho que fascina Escava camisa, caja tesoura Ave a janela O mundo que Paulo criou O outro lado Alguém pode ver esse amor Meu filho, eu tenho que adorar O samba reverenciar Ah, não, não, não Vou me apresentar Eu sou a Ásia Vale de mim quem quiser Mas é a melhor que você quer Sou a portela O que é sabiante Traz como estrela Que varia no pavilhão de madeira Eu sou a Ásia Vale de mim quem quiser Mas é melhor que você quer Sou a portela Já sabia que era Traz como estrela Que varia no pavilhão de madeira Adoro, adoro É tudo nosso